Hoy de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Hoy de una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Hoy de una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de amor de una mirada Y amarle la que puede salvar al pecado Una mirada de amor de una mirada Y amarle la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Hoy de una mirada de amor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Hoy de una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado En la mirada de Dios Es la que puede salvar al pecado En la mirada de Dios Es la mirada de Dios Él no te puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de Dios Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de Dios Él te perdonará Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará ¡Gracias!